Integrantes de la agrupación Antorcha Campesina se plantaron en la explanada del Acuario de Veracruz para exigir apoyos a los gobiernos estatal y federal. Mencionaron que por la pandemia de coronavirus, varias familias se quedaron sin ingresos. Cristina Leal, responsable del movimiento, expresó que varios se quedaron sin empleo y quienes hacían el aseo en viviendas tampoco pueden laborar. Señaló que quienes vendían en la zona turística se quedaron sin ingresos. Los albañiles ya no pueden realizar obra y en general no pueden llevar el sustento a sus casas. Admitieron que el Ayuntamiento de Veracruz les entregó despensas pero son insuficientes.